Bien acelerado, esta bien acelerado Es bien matón, bravón Ya ve que es matón Es bien rápido, es bien matón El acelerador, es bien veloz Es bien rápido, te crees mejor Si, es matón, si bien matón La verdad, muy valiente y veloz El día acelerado, es todo para la acción Se ve que es matón, bien acelerado Bien listo, bien visto para la acción Bien acelerado Bien acelerado Bien al tiro Bien matón Bien acelerado Bien acelerado, bien acelerado Bien acelerado, bien acelerado Gracias.